Continúas viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas. Martín, soy Leira. Mucho gusto. Me he hecho pasar por un fotógrafo. ¿Quién va a creer que eres un fotógrafo? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Más mierda! ¿Qué pasa? Es que no es fotógrafo. Bienvenido al hueco. El coronel Vietma, dueño de unas minas, va a dar un golpe de Estado. Y ahora está organizando milices clandestinas que vigilan de cerca al presidente. Para matarlo. ¿Puedes o no? Hay sospecha de un taxi. Antes que mates a Vietma, quiero que sepa que el que rompe paga. ¿Quién anda ahí? Manda un taxi, por favor. Elías. ¿Dónde en Papajazi? ¿Dónde en Papajazi? Es un taxista que me ha robado. ¿Qué pasa? 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 Y ya lo anunciamos antes de la pausa. Luego de una larga espera para todos los televidentes y todos los amantes del cine, y también con una pandemia por medio, con muchísimos conflictos en el país, llegará a las salas de cine boliviano CEDO, la segunda película de Gori Patiño. Y yo tengo el gusto de recibir hoy, precisamente en el set de Latidos, justamente al director, a guionista, a Patiño, y también a Pedro Grossman, uno de los personajes antagónicos que trae esta cinta. ¿Cómo están? Bienvenidos a Latidos. Muchas gracias por la invitación. Sí, muy ansiosos, muy emocionados de que por fin este proyecto llegue a la pantalla grande este 8 de septiembre. Así será. ¿Cómo está usted, señor Pedro? Muy bien. Gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos ven. Y bueno, ya dispuestos y listos para esperarlos en las salas y llenen los teatros. Así será. Pero vamos a hablar un poquito de la película. CEDO es una cinta que lleva, pudiéramos decir, casi 10 años entre que se fundó la idea, que se escribió el guion, que se produjo y que verá la luz en las salas de cine bolivianos, porque sabemos que ha tenido también un recorrido por otros circuitos de producción cinematográfica en el resto del mundo, pero de eso vamos a hablar en un instantito. ¿Cómo fue toda la concepción de CEDO hasta llegar a lo que es hoy? Bueno, sí. Después de graduarme de la Escuela de Cine, Luis Reneo, que es un cineasta español, con el que coescribí el guión y codirigí el proyecto, escribimos CEDO, los primeros borradores, hace casi 10 años, como tú dices, y fuimos desarrollándolo, intentando levantar fondos, hasta que tuvimos mucho tiempo después la luz verde para filmarlo. Él vino acá. Y nosotros partimos de una premisa, nosotros queríamos explorar esa idea de identidad, de esa seducción que tiene el ser humano de querer ser otro, de querer ser un agente de cambio, de querer imprimir el nombre en la historia de un país, aunque eso implique mancharse las manos de sangre. Entonces, de ahí nace este taxista que roba la identidad de un pasajero que resulta ser un mercenario, contratado para cometer un atentado. Entonces, ahí el taxista, interpretado por Christian Mercado, se siente mejor bajo este nuevo pseudo, esta nueva piel, y decide adoptar esta nueva identidad. Entonces, de ahí nace esta historia, el querer contar una historia intrigante, que luego te cuestione y te motive a dialogar sobre ciertos temas sociales. La película, varios espacios de crítica la han denominado como un thriller político, con tintes políticos, digamos, ¿por qué? Porque Pseudo plantea parte de este desencantamiento de las ideologías. Hay personajes de extrema derecha y de extrema izquierda que, al ver un maletín lleno de dinero, se olvidan de sus convicciones. El color y el olor del dinero es mucho más poderoso que una convicción política. Entonces, es por eso que tiene esa connotación. Si bien es un thriller de suspenso, tiene un comentario político. Ahora sí, me gustaría hablar con Pedro, si me lo permite, Gori, que es parte del elenco que trae esta cinta, Pedro, que es muy reconocido en el arte de las tablas como parte del elenco que también integra la cinta. ¿Cómo ha sido todo el proceso de rodaje? Porque sabemos que usted con el teatro se desenvuelve así de una, pero siempre la puesta en escena delante de una cámara puede ser, a veces, diferente, porque los movimientos son diferentes, porque la proyección es diferente. ¿Cómo ha sido todo este rodaje? Bueno, como bien lo dices, mi trabajo esencialmente es sobre las tablas y con teatro, aunque he participado en varios audiovisuales, varias películas. Con Gori hemos empezado trabajando en obras de teatro juntos. Luego nos encontramos en la entrega, en la serie, y sí, es un acercamiento diferente a la actuación, estar frente a una cámara y frente a un auditorio en vivo. Afortunadamente, y gracias a este conocimiento personal que tenemos desde antes, el trabajo para Seudo fue muy fluido. Se armó un equipo de gente que ya nos conocíamos entre todos, tanto detrás de la cámara como delante de la cámara, muchos compañeros actores con los que he empezado haciendo teatro también. Entonces, hemos pasado momentos muy gratos, muy intensos de trabajo, porque había muy poco tiempo para realizar las escenas, pero muy gratificante al estar con gente que, además de un trabajo profesional, tienes una amistad y un nexo más humano. Así es. ¿Es usted de los que cree que también el trabajo con amigos, con los nexos humanos, siempre es mucho mejor, donde quiera que sea, en cualquiera de las expresiones artísticas? No necesariamente. No creo que sea algo que deba influir en un trabajo final. Creo que a esta altura estamos en un nivel profesional en el que nos tenemos que adaptar a los equipos. El trabajo es lo primero, pero yo creo que el conocerse más íntimamente puede ayudar y hay que sacar provecho de eso en vez de que nos juegue en contra. Ya me decían que usted no era el asesino, que no era el maleante, maleante, pero no es un personaje bueno tampoco dentro de la película. ¿Cómo ha sido? No quiero que me diga ni que le diga a los televidentes qué hace dentro de la película, pero sí me gustaría que nos comentara acerca de su proceso ya de preparación actoral para enfrentar el rol que vamos a ver en Seguro. Bueno, sí, no voy a hacer spoilers de qué es lo que hago exactamente, pero es un personaje malo, antagónico, que guía a grupos de malos más malos. Promete entonces. Gori, decíamos que la película se estrena ahora en las salas de cine boliviano, pero es una película que ya está en una plataforma en Estados Unidos, disponible para el público norteamericano, y que también ha pasado por otros festivales, como es el caso del Festival Internacional de Cine de La Habana, donde también ganó un espacio y un apoyo dentro de la producción, cuando estaba todavía en proceso de producción. ¿Son importantes hoy los apoyos que llegan desde otros fondos de fomento para el cine? Sí, muchísimo. Seudo tuvo una etapa de desarrollo muy larga. El Festival de Cine de La Habana nos otorgó un premio en la sección de Work in Progress de distribución. Habanero Films es nuestra gente de ventas, que también distribuyó Muralla, que si bien es un trabajo previo, pocas personas saben que seudo es más antiguo incluso que Muralla. Entonces, Habanero Films distribuye ambas cintas y logró acomodar Muralla en HBO y también seudo en HBO Max, en territorio estadounidense desde marzo, pero se estrena en salas en septiembre, ahora en septiembre 8. Es muy importante el apoyo de fondos porque si bien el proyecto cinematográfico o una serie implica mucha inversión, y además el hecho de que seudo y muchas otras cintas nacionales que están haciendo quedar muy bien al cine nacional afuera del país y dentro del país, vienen de esta camada de películas que se han visto beneficiadas con, por ejemplo, el apoyo de intervenciones urbanas, que lamentablemente solo duró un año, pero provocó esta ola de estrenos este año, que lamentablemente el siguiente año va a caer y no tenemos más estrenos. Y todos estos rodajes han generado identidad y han generado trabajo para nosotros. Entonces es importante que fondos, bueno, seudo también se benefició del Focuart, que es el fondo municipal, entonces ha tenido ese apoyo y ahora es una pena que el próximo año, como no han habido rodajes este año, no tengamos estrenos. Y el cine nacional nos ha demostrado que funciona, que tenemos mucho talento acá en nuestro país y que es muy bien valorado afuera. Entonces apelo a tus cámaras para que nuestras autoridades abran los ojos y digan, bueno, volvamos a tener este fondo estatal, porque somos el último país en la región que no cuenta con un fondo estatal para la cinematografía. Sobre eso me gustaría estar hablando en unos minutos, vamos a hacer una pausa, le voy a pedir que nos sigan acompañando para seguir conversando acerca de lo que es el cine nacional, de la impronta que tiene hoy, también de algunos otros espacios culturales que vienen desde las tablas, que se mueven a otros espacios de creación, pero eso será en dos minutos. Si me permiten, vamos a una pausa y regresamos. Nosotros nos vamos a una pausa en latidos, pero usted no pierda la emisión, porque estamos conversando con dos imprescindibles del cine y de las tablas bolivianas. El estreno de Seudo va a ser en solo unos días. Los detalles los estamos teniendo en nuestro programa. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Estás viendo Aria Yala Televisión, un continente de culturas.